grabar vídeo bueno este es el programa de halloween de geek out tv y si no te ve no hay problema en este momento acabamos de salir online para ir trayendo gente vengan gente voy a copiar no tenía forma de iniciar sesión por dios yo con traje no uso traje hace muchos años si pongo esta y me gusta y por qué no está estremeando lo que yo quiero que estreme grabando y estremeando si capaz que no tenía ganas de ir al baño por ahí delay suprato f5 sobre la página de twitch es viernes y torner de los aves validamos un bescuchó un segundo de mi propio audio siendo gente bien bien ahí escuché mi propio audio y pongo confiar voy a llamar gente empezamos yo estoy viendo me quiero conectar a twitch y no me deja acatar es nerdo y tú viernes lo sabe bien ahí es donde tengo que spamear algunos lugares buenas 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 señor y está bastante bastante con poco delay el el twitch el twitch sí todavía no abrí twitch y ya estamos a la dire ya sí para ir trayendo gente entonces esperen ahora vengo dale se viene el momento se viene el momento como es esto de producción de pancho vamos a ver el pancho cómo se produce mientras tanto vamos a espamear un lugar por qué a ver a ver rápidamente 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 a b o c sí sí claramente muy bien muy bien y de repente entró el lino te escuchamos pedrito genial bueno ¿me ven? ¿me ven? no no, no te vemos yo solamente lo veo al lino me voy y vuelvo a entrar dale yo solamente lo veo witty ahí tengo ahí tengo mi acompañante de halloween yo tengo mi acompañante de halloween sí el tuyo es más real el mío es un mike wazowski mega fumeta espérate, mira tiene cara de fumeta para, para, ahí está mike wazowski ebrio fue meta en realidad mike wazowski mandibulando mandibuleando qué triste es el wazowski diegote pero igual me va a hacer compañía durante el especial de halloween bien es para tener algo de halloween si te fijás ahí arriba claro ese puntito gris que ves ahí arriba que estoy señalando con el dedo sí es en realidad el enchufe del aire acondicionado que está desenchufado bien en realidad me puse en esta posición para poder tener acá la visualización de aqua está perfecto porque no podes ser un como es esto un empleado de oficina sin estar vestido como empleado de oficina acá muestro mi jean para demostrar que efectivamente soy un empleado de oficina que simplemente está de la cintura para arriba y algo en el fondo es empleado casual friday casual friday exactamente tuve que hacer un ver un vídeo de cómo atar corbata porque no me acordaba está perfecto todas las veces que me até corbata tuve que ver algún tutorial en internet y lo peor es que vi tres tutoriales porque dos de ellos no los entendí en mi época youtube no estaba tan al mango en mi época digo la última vez que me puse una corbata eso significa por lo menos diez años más o menos así que tenía que ver de imágenes fijas y de instrucciones con imágenes fijas vos tenés treinta y cuatro con toda la furia no Lino con toda la furia y voy a decir veintinueve te regalé da te regalé da solamente por en mi época como diciendo no puede tener mucho más te regalé cuatro años me ven ahí o no? si ahí te estamos viendo sexy como siempre cambiaste el background estoy en uno de mis suegros así que por eso también voy a seguramente intentar no sé si lo voy a lograr hablar un poco más abajo pero normalmente intenté ponerme o sea tengo auriculares prestados intenté ponerme una capucha dado para simular un disfraz tipo de algo pero terminó pareciendo la princesa leída con las orejas tipo salido para afuera así que no sé si suma mucho por un segundo pensé en agarrar una sábana y hacer un disfraz con la sábana pero iba a ensuciar una sábana al pedo eh no, Witty me sigo sin verlo eh, no no te estás perdiendo nada te lo juro no pero me da bronca que no funcione ah, para yo pongo pantalla completa un alt tab y puedo verme en Twitch con el alt tab yo también que ya está todo liso ya está jabuda la cuarentena bien gracias Pedro ¿no? claro fue a ayudar fue a ayudar a los suegros ah, no eh, sí, pero mis diez mis diez días recetados fueron fueron cumplidos con creces de hecho ya estoy en en tiempo de descuento así que ahí está, ahí sí te veo ahora te entendí sí, no, no pero paso el parte me estuve con con gente que estuvo infectada infectada porque esto ya no es un coronavirus es un virus zombie claramente cuento a Lino y a Pancho que no sé si estará escuchando y a esos oyentes entonces eh, me recetaron diez días viste que gente que dice son catorce gente que dicen quince a mil, ven conmigo diez, diez a mí no me lo dijeron en realidad se lo dijeron a la persona así que nada estuve encerrado de nuevo y fue como revivir la cuarentena desde el paso cero la verdad que fue muy triste muy muy triste cuando digo muy muy triste me estoy quedando corto por varios meses bien bien eh, sí ah, ya empezamos con las historias de terror sí claro exactamente historias de terror bueno exactamente de la cuarentena ya estás comiendo helado Fran no, Fran está preparándose tiene su Halloween costume que no es lo mismo que su Halloween custom ahoy mate como amante no sabías que estaba invitado Johnny Depp hoy claro él no es Johnny Depp él es Juancito Profundo donde cae Pancho queda hueco y queda profundo eh fue un chiste muy hortiva eso sacá la amarilla sacá la amarilla eh ustedes no quisieron el el Pancho el Pancho no quisieron el el Pancho de los setentas ni quisieron el el Pancho Majoni o Claude o Claude Majone así que salimos el Pancho Mosconi el Pancho Mosconi suena a una panchería donde uno va a bajonar después de algún bolito Pancho Mosconi o Bajonear no el O'Toole Pancho Majoni después estaba el Dancing Queen el Pancho Dancing Queen y bueno ustedes votaron por la opción C que era el el Capitán no lo voy a decir el Capitán Pancho porque suena suena medio feucho bueno bueno una mage una mage ahí una mage no esto no me interesa a ver quiénes son no está muy bien tengo un segundo gato y no es mi esposa Witty disfrazado de persona puede hacer chistes hortivas eh sí claro eh será hoy el día en donde veamos a un Witty centrado ¿entendés? al Witty es un disfraz Pancho es un disfraz pará ahí ahí estáis centrado bueno pero en el disfraz a ver en el disfraz está el rol que uno que uno toma sí tenemos que mantener un programa total y completamente serio y sin contenido sarcástico ¿entendés? ¿entendés? hoy tenemos al con nosotros tenemos al abogado al pedro zombi al linu wazowski al linu wazowski también conocido como el el linu de once claro mike wazowski ehhh bien no entiendo estamos esperando a la emperatriz no agustina creo que está en coma 4 o no voy a hacer comentarios ¿quién fue el que entró y salió? ajá puede ser alguien que no se dio cuenta que no tenía que entrar vamos a ver ahora voy a discord aprieto el botón derecho y editar el canal no tendría que este canal estar ahí está no tenías los dos ojos me engañaste no estaba tan comprometido con el personaje claro me engañaste yo por lo menos estoy disfrazado no como ustedes dos perdón mirá los cosos de zombi que me hice no es que no dormí bien ah no 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 esto es compromiso con la causa jajaja jajaja bien no 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 son ojeras de halloween ¿de qué se va a tratar el programa de hoy? porque estamos todos con ojeras de halloween jajaja jajaja el único pirata bien descansado en toda la historia Pancho jajaja ah ¿podemos descansar a Pancho? jajaja El tipo no toma Helado en un cuarto Toma en un kilo, y no toma cerveza en una botillita de 500 Toma en el bidón De un litro 300 o dos litros Acá dentro del ron Claro Ahí está el ron Que lo cortó en pedacitos Vamos a una apuesta Quiero abrir una apuesta acá para los televidentes ¿Cuánto apostamos? Que Fran termina intentando hacer la vertical Contra la biblioteca negra que se ve en el fondo La cantidad de plata que hay en esta biblioteca Hace que yo no haga eso Hace la horizontal al costadito Como por las dudas Claro, yo hago así La vertical contra la silla, sí Tengo a Witty frisado completamente Y quedó en modo LinkedIn Una cosa así Realísima Modo LinkedIn Me encantó A ver, el link Lo veo en Twitch, anda bien Lo veo en Discord y está completamente serio En modo LinkedIn ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Discord es una Discord A ver, igual Todos pueden buscar mi perfil de LinkedIn Y darse cuenta que Estoy haciendo la misma foto De hace Siete años Era la mejor foto Posiblemente Posiblemente el mismo traje Y la misma corbata Sí Pará, pará, pará No estoy seguro que sea la misma corbata Y posiblemente Posiblemente viste Posiblemente viste el mismo video Nace siete años para armar el nudo No, no Porque creo que ya no estaba Esperá que voy a corroborar si es la misma corbata A mí el link no me pasó lo mismo Yo de hecho Cuando voy a Discord A la única persona que veo con movimiento Es a Fran Por eso es la única persona De la cual estoy haciendo comentarios en este momento Porque Si no No es la misma corbata Me siento mejor Le pegan el palo Sí Bien Bueno Ya se Bien Estamos en horario Estamos en horario Estamos en tiempo de descuento Estamos en horario Con lo cual No voy a usar auriculares Porque, bueno Si no Va en El rol que estoy adoptando hoy Así que Bueno, eso significa que no escupe Porque la mujer lo mata Sí Empecé lo mismo Soy pirata, ¿no, boludo? Claro Largalo que lo peleo Con esta distancia Por ahí lo puedo pelear No jodamos que Halloween Claro Es Falto cual Empezamos Ahoy, marineros Buenas noches Buenas tardes Buenos días Depende Desde qué puerto Nos estén escuchando y viendo En esta transmisión Pirata En Geek Out TV Vamos a tener un programa especial Se está acercando Halloween Y vamos a estar Compartiendo historias de miedo Ah, de mierda Por ejemplo En la realidad alternativa En donde Witty es abogado No quisiera que me defienda No Yo soy el abogado El abogado Soy Troy McClure No, el abogado ¿Cómo se llama el abogado? Lionel Hurt Lionel Hurt Lionel Hurt Claro ¿Gratis? No Qué genialidad Qué genialidad esa tarjeta Qué genialidad esa tarjeta Bien Como siempre Millones de gracias Por habernos estado acompañando Hoy parece que BeachCord Y Twitch Están en sintonía Sería Así que por lo pronto Tenemos programa Ya saben Si en cualquier momento Lagueamos Báyanse a YouTube Lo más probable Que también estemos El que avisa No traiciona Claro Cuenta el dicho Y Para hoy hemos preparado Preparado Un especial de Halloween Una palabra muy fuerte Preparado Claro Hemos improvisado Un especial de Halloween Es improvisación guiada Lo nuestro La idea era Tener un poco De De Preproducción Vamos a tener Una Agus Zombie Pero creo que alguien Le hizo el Double tap El headshot Y la terminó Bueno Tenemos Al Pedro Infectado Al Fear De Walking Pedro Tenemos Tenemos Al Witty Abogado Y tenemos Al Linu De Once Y con El Capitán Pancha Así que Con esta breve Introducción Damos bienvenida A esta que va a ser Quizás la única Que en este año Nos vean con este nivel De producción Y Les cedo la palabra A mis compañeros Me gustaría hacer un comentario Algo que me enteré hace muy poco Yo no sé si ustedes lo sabían o no Creo que es bastante reciente Si no me equivoco Creo que tiene tres semanas Nada más Pero Vieron que se volvió a reeditar Los cómics de The Walking Dead Justamente que lo mencionás Pero a color O sea Empezaron a sacarle Todos los números Viene con litros Se llama The Walking Dead Deluxe Yo lo vi Y dije Che que bueno Que está esto Está bárbaro Hasta que caí En que era un Quintana Tardé Dos hojas En darme cuenta que era Claramente era el número uno Que quedó Ya bastante lejos Pero Algunos le dirán Milking Milking de Cow Pero Estuvo bastante bien Me parece Sí Igual Viste que había Un termita legal Entre El El que dibujó Los cómics Los primeros seis números Creo Con Con Por el tema De los derechos De que El personaje Veo él Visualmente El dibujante Y hay ahí Como una disputa Y por eso A partir del número siete Y cosas así Cambia de dibujante Es el que sigue teniendo Durante muchos números No, no sabía Para el aviso Witty sería Claw Que es el villano Del inspector Gadget Sí También ahí dicen Ahí tiraron Un comentario De Pancho Unuco Sí Pirate Unuco Porque no podés Cumplir Eso Innecesario Innecesario Referí Sí Innecesario Con un Parajoncito Violeta Bien Así que Con esta Con esta Witty ¿Quieres empezar hoy? No Nunca A ver Si empiezo Y empiezo A decir Boludeces Tan temprano ¿Qué hago Boludo? Claro Voy a patear la pelota Voy a patear la pelota Tomo Tomo la aposta Empezar En historias En historias de Halloween La idea Iba a hablar De una película Que me gusta mucho Que es Coraline Pero Agus Iba a hablar De otra película Que voy a dejar A ver si aparece En algún momento Esta chica En el streaming Este Que me parecía Como un poco Redondante Lo de Coraline Así que Decidí salir del mundo De la animación E irme a otro De mis campos Que es el de los videojuegos Para hablar De un videojuego De Halloween Con temática De Halloween Que es Costume Quest Y Costume Quest 2 Es una saga De dos juegos O una serie De dos juegos Costume Quest Para el que no lo conoce Es un videojuego Escrito por Tim Shaffer Y si les suena El nombre Tim Shaffer Es porque es el escritor De grandes juegos Como The Secret of Monkey Island Green Fandango Full Throttle Brutal Legend Es Un escritor de videojuegos De La San Puta Este Dentro del mundo De la aventura gráfica Este Esta cuestión De Del point and click De tengo que hacer esto Para poder hacer esto Y no te voy a dar Muchas pistas E intentar resolverlo Más o menos Con lo que se te ocurra Que se puede resolver esto Escribe entonces Este señor En su productora Porque Tim Shaffer Estaba trabajando Para LucasArts Termina renunciando Y creando Su propia productora De videojuegos Con juegos de acero Y Mujerzuelas Este Dentro de Los cuales El primer ¿Por qué no? Ey Si se puede El primer Uno de los primeros juegos Que largan También escrito por él Es Brutal Legend Que si no lo conocen Es un juego De heavy metal Donde el protagonista Hace la voz Jack Black Increíble ese juego Muy Muy divertido Muy Creo que es el mejor juego Que tomó La estética Del heavy metal Y del heavy metal épico Nada Si no lo conocen También vayan a eso Pero sacaron un juego Mientras estaban preparando El Brutal Legend Empezaron a crear otro juego Y escribir otro juego Que se llamó Costume Quest Costume Quest Para que se den una idea Es ¿Qué pasaría Si Si tuviésemos La idea De Final Fantasy De este RPG De equipos Que uno tiene que ir Grindeando Y matando bichos Para poder ir subiendo De nivel Pero Si en vez de héroes Son nenes Que salen a pedir Chocolates En Halloween Esa es El El Pitch de venta Básicamente Básicamente Durante el juego Vos lo que sos Sos uno de Dos hermanos Vos cuando arrancás El juego Elegís si jugar Con un hermano O un hermano De una familia Ren O Reynolds Creo que es El chico Si mal no me acuerdo Y que básicamente Lo que tenés Que Reynold Ahí está Lo que tenés que hacer Es rescatar a tu hermano A tu hermano En la noche de Halloween Este Tu papá y tu mamá Dijo Bueno vayan a Pedir caramelos Y Y conozcan chicos Porque la verdad Que están ustedes dos solos Y nunca juegan con otra gente Vayan a pedir caramelos Y Uno de los dos Termina con un disfraz de robot Y el otro con un disfraz de caramelo gigante El que Esto básicamente pasa Dependiendo a quién elegís Para jugar Si elegís para jugar a Ren O sea la nena Vos terminás con el disfraz del robot Y tu hermano con el disfraz de caramelo Y Si elegís al nene Tu hermana termina con el disfraz de caramelo Entonces básicamente Lo que pasa es que Enojado Completamente Este hermano o hermana Por tener el disfraz de caramelo Que no le gusta Que no tiene onda Que no sé qué Se va a hacer quilombo Quilombo tal que lo lleva Que una bruja Lo secuestre Entonces todo el juego Se basa en Vos tenés que rescatar A tu hermano o hermana Dependiendo a quién elegís De esta bruja ¿Y cómo lo vas a rescatar? Consiguiendo disfraces Matando bichos Porque de repente En la ciudad Aparte de la bruja esta Liberaron un montón de ogros Entonces vos vas golpeando Pidiendo dulce o trato En las puertas Este Y puede salir gente Que te da caramelos El caramelo es el currency Del juego Es como que vos compras Upgrades y demás Con caramelos O hay ogros Que están queriendo Secuestrar a los niños Y Levantar caramelos También para ellos Entonces Lo lindo de este juego Es Las escenas de pelea Porque como decía Es como un Final Fantasy En el cual vos Te vas leveleando Vas preparándote Tenés un cierto nivel De RPG En algún punto Pero tenés peleas Y cuando vos peleás No peleás Vos Como nena disfrazada Sino que pelea La característica Del disfraz ¿Qué quiere decir? Que si vos Te disfrazaste Como pirata Vas a estar peleando Con habilidades de pirata ¿Sí? Si vos te disfrazaste Como robot Vas a estar peleando Con habilidades de robot Si vos te disfrazás Con diferentes Y a lo largo del juego Vos vas adquiriendo Elementos y materiales Que te permiten Generar tus propios disfraces Entonces Como que El chiste del juego Además de ir Siguiendo esta historia Del hermano O hermana perdida Es ir consiguiendo elementos Para armarte Trajes de disfraces nuevos Y que en la batalla Te van a dar más ventaja Aparte en el camino Te alías Con una nene Y un nene Una nena Perdón Y un nene Que son del barrio Y se conviertan En tu equipo Entonces tu equipo Terminan siendo Tres niños Con disfraces Que terminan Luchando contra Ogros Y brujos Muy bueno El Costume Quest Tiene una secuela Que es el Costume Quest 2 En el cual se incluye También la temática De viaje en el tiempo Así que Nada Súper recomendado Los dos Es un juego Mega liviano En seis horas Ya lo terminaste Súper copado Para el nostálgico De los RPG Como el Final Fantasy Y para quienes Quieran introducir A sus niños O niñas Dentro de este mundo De juego También Súper recomendado Costume Quest Dos linitus ¿De cuántos? De dos Tengo dos Linitus uno Linitus dos Un linitu Ningún linitu Bien 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 Entonces ahora Así que esa es mi Mi recomendación De Halloween Muy bien Muy bien Muy bien ¿De qué año estamos hablando? ¿Sabes? No te quiero poner un aprieto Sí, sí, sí Costume Quest es de El 2010 Y el 2 Es del 2014 O sea ya tiene unos añitos De hecho la semana pasada Epic estuvo regalando El Costume Quest 2 Este Y hace un tiempo atrás Hace un año Creo que el Halloween Del año pasado Estuvieron regalando el 1 Con lo cual es conseguible Es A precio de videojuegos Bastante barato Porque aparte ya tiene Un montón de años Entonces se consigue fácil Y nada Súper recomendable Para jugar con niños Y para jugar con nostalgia Con cualquiera de las dos cosas Va re bien Pero dicen que la nostalgia Es re hortiva Depende Para jugar es Una copada Para hacer planes de vida Es lo peor que te puede pasar Trust Linu Bien Bien Voy a ver si Voy a ver si Lo puedo descargar Y probar A ver que tal Debe estar 300 pesos Ahora en Steam Sí Una pavada Ahora si quieres Lo averiguo Pero sí Google it Google it Por ahí anda Por ahí anda ¿Con quién seguimos? A ver Bueno Si nadie toma la aposta Tomo la aposta yo Bueno ¿Para qué tengo que editarme Mi diseño? Ponerme mi texto? Jugar al tenis Jajaja ¿Estaba con coso? Con algún Ah mirá Qué lindo Tenía un coso abajo Estaba buenísimo No estoy viendo Twitch No estaba tan al tanto Bueno Estatualizo Pregunta si es scam No, no es scam Es en 3D Es otra Otra plataforma Diferente Otro engine Diferente Este Pero tiene esta Esta cuestión De aventura gráfica Pero más Atravesada por el RPG Jefito dice Que es un juegazo El Costume Quest Monk dice que son Hermanos alemanes Tiene una onda Medio Hansel y Gretel Si, si, si Están 45 pesos En Steam Tomá mate No pierden nada Chicos No pierden Absolutamente nada Un tercio de una coca Menos que un alfajor Si, si Totalmente 56 pesos en bundle Entre el 1 y el 2 Siento que Ya está Si no lo hacen No sé para qué Me escuchan Son como Menos de 50 centavos De dólar 25 centavos De dólar No importa No voy a traer Esa realidad acá Bueno Mirá Wasafki está re contento Que sea tan barato Bien Yo pensé en un montón de cosas De qué hablar de Halloween La realidad es que nunca fui un Un gran fan De la fiesta de Halloween Pero nunca fui un gran fan Porque la realidad es que nunca Hice absolutamente Nada Por Halloween Nada Nada Así como Como abogado Vestido de esta manera Eh Este Trae esa realidad Es Halloween Eh Voy a hablar De lo más cercano Que se me ocurre Que es True Blood Que habla sobre Bestias mitológicas Que básicamente Es lo que después Se disfrazan todos En Halloween ¿Por qué no se me ocurre Otra cosa? Y es como decir Eso Pará Fran Eso significa que estás contento Si leemos bien a Fran Fran está completamente sorprendido Con el tema Que eligió Witty Mirá que yo hice un curso De lectura de lenguaje corporal Y eso significa Que estaba muy contento Soy como En este momento Me siento Como una Coca-Cola Al que le pusieron Tres mentos Así Pará Quiero aclarar una cosa La película De Cowboy Bebop Sucede en Halloween Witty podría haber hablado De Cowboy Bebop Y no lo hizo Y no lo hizo Es más Cowboy Bebop Uno de los mejores capítulos De Cowboy Bebop Es La parodia Que tienen a alguien En el octavo pasajero Es uno de los mejores Y no lo hizo Bien Witty Trullo Ya hay gente Preguntando cosas Ok Bueno También pensé en hablar De Los Locos Adams Voy a ser claro Que es una linda representación De vivir todos los días En Halloween Y cuando empecé a profundizar En Los Locos Adams Y empecé a googlear Y mirar cosas Me di cuenta Que lo único que sé De Los Locos Adams Son las películas Porque Hasta ahí llegué Como la gran mayoría De nosotros Convencamos La serie Muy poca gente La vio Pancho ¿Qué hay de Los Locos Adams? Pancho la vio ¿Qué hay? Aparte de La vieja serie En blanco y negro Claro Las películas Es la nueva serie Los nuevos Locos Adams ¿Hay nuevos? Eran dibujitos Claro Pero sí La serie La he visto La pasaban En Canal 13 Los Locos Adams Era humor ATP En su momento Incluso Me acuerdo Que en uno De los capítulos De Los Locos Adams Un cameo especial Esta tipa Que es Muy conocida En Estados Unidos Que es Elvira Sí Morocha Con un traje Como de vampireza Ah, sí Bueno, hace un cameo Hay un capítulo Tipo Digamos Le crossover Hablando así Que Se quiere casar Con el tío Lucas Para quedarse Después con la herencia Porque se acuerdan que Todo Es del tío Lucas No es de Homero Es la temática De la película también Esa Claro Después Usaron en la película Correcto Justo ayer salió Una Peli Directo A video De Los Locos Adams Con Tim Curry ¿Quién es Tim Curry? ¿Quién es Tim Curry? ¿Quién es Tim Curry? Vamos que no es Tim Curry Dale Sí Googlegalo Porque para algo Existe Google Tim Curry Ah Ok Sí Es un grosso Ese chabón ¿Quién es Tim Curry? Bueno Es lo de tu madre Tiene cara de actor Que siempre hacía tipo De conserje de hotel ¿Viste? Para mí es ese tipo ¿Qué hizo? No sé Siempre hacía de recepcionista De conserje de hotel Es el recepcionista Conserje de hotel De mi pobre Angelito Dos ¿Viste? Y que está en Nueva York ¿Con Trump? Swish Pero más conocido Por IT O por Rocky Horror Picture Show O incluso la película de Clue Es el El mayordomo de Clue La película de Clue De verdad Ah Que hay otra web Para hablar La película de Clue Y venís a hablar El jefito Nos está aclarando acá Que salió Ayer nomás Ayer nomás Aparentemente Es un canal de YouTube De cosas viejas Ok O sea Es el volver De cosas Es como De YouTube Es como Te lo resumo Ayer nomás Pero de Antics De la nostalgia Oh Dios Oh Dios Oh Dios Bueno Así hablé Completamente Sobre True Blood Y de eso se trata Hay dos cosas buenas O tres Pone Nordman El rubio La primera La primera True Blood Tiene uno de los personajes De la comunidad LGTB Más Más importantes Del pop De la cultura popular Yankee Que es el negro Ese personaje Es bruto Mires por donde no mires Es excelente Aquellos que se quedaron También Con Ampa King Que es la actriz Que hace De Pícara De Rogue En X-Men Del 2000 La falleta La mina La mina Siguió actuando ahí O ya estaba actuando Y la llamaron Del cast No me acuerdo bien Que fue primero Estaba también Esta chica Ampa King Y lo tercero Es El personaje De El chico Este Scarcard Creo que es El vampiro Alex O algo así Que Es uno de los Mejores vampiros Que después Nada No tuvimos que fumar Al mamerto De caperucita De caperucita Colorida En crepúsculo Estaba cerca De ser Un vampiro Pero bueno Esto no es un rant Mío Pero si Tiene buenas Crepúsculo Como serie True Blood Pero Como serie True Blood Es mala Es Muy mala Pero Bueno La vi entera O sea Pero la vi Señores Así que si yo la vi Ustedes lo tienen que ver No vean True Blood Lo único que ofrece True Blood Es Para mi yo De cuando tenía 25 años Tetas Eso es todo Si había No me acuerdo No te acordás Básicamente Todo lo que vendieron En la primera temporada Eran más o menos 25 pares de tetas Por episodio Durante la primera temporada Y fue progresivamente Bajando la cantidad Era como Lo que hicieron Con Game of Thrones Con Game of Thrones Hicieron lo mismo Llegaron a la octava temporada Y no había una sola teta No tiene sentido Por eso Descayó la serie Claramente Che Y acá Jefito Me está aclarando ¿Por qué la cancelaron Por falta de teta? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y por qué la cancelaron Falta de teta? ¿Qué lleva una persona A mirar una serie Mala Más de 5 capítulos? Ya respondí Tetas Tetas Clarísimo Tenía 26 años Estaba soltero Y me fumé Toda la serie En un tirón Dos semanas Le sacaste polvo Al unicornio A lo pavote Acá dice Jefito Que en ayer nomás Putean a Firefly Por favor No No Porque quería trama No era una gran trama Pero era mejor trama Que una porno Para explicarle a Jefito Eso Jefito está diciendo Que para mirar Teta Vea una porno Troublo Tenía Mejor trama No era Grande Pero era mejor Qué linda manera De arrancar El Twitch Atraemos a un montón De gente Hay nueve personas Perdiendo su tiempo Con nosotros Bueno Eso fue toda Mi presentación De Troublo Espero que tengan Un gran día Planeo Interrumpir A los demás Madre Por eso me querés Pancho Por eso me querés Ay Qué hijo Bueno Yo voy a hablar Querés que Querés que arranque Yo Frank No Mejor sí Te explico por qué Porque Mi relación con Halloween Es difícil Entonces Me gustó Witty recién se puso En el banner Cosas Como título De Yo creo que a mí me aplica También el cosas Pero la quiero hacer abierta Quiero que Si yo toco un tema Del cual Yo creo que se van a sentir Aludios en varios Me tocan campana Porque tengo este siguiente tema Que lo voy a aclarar así de entrada Así que yo soy un tipo Muy cagón Pero muy 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 cagón O sea Nunca O sea El punto en cual Nos juntábamos con amigos Y empezaban a hablar de Videos de fantasmas De terror Y qué sé yo Y yo me daba Me ponía en espaldas No lo miraba O sea Me negaba profundamente A ver cualquier cosa Que Tenía muchísima memoria Muchísima imaginación Era lo peor Que me podía hacer De chico Mirar algo de terror Lo peor Pero al mismo tiempo Tenés como esa fascinación Viste Como Hay algo Hay algo ahí Que Entonces mi primer aproximamiento Con las cosas de terror Fue una serie O sea Los libros de Erlstein Que se llamaban Escalofríos O Usbans Solamente los de Erlstein Pero siempre hacía trucos Y trataba de leer alguno Que no fuera muy de terror Viste Si veía que había un robot Si era ya tipo Cosas tenebrosas No Esos estaban siempre En las bibliotecas De los colegios Estaba a cagar De esos libros Siempre Y el otro primer aproximamiento Fue una serie Que vos seguramente Pedrito Corando Interrumpa Hace poco Salió una película Sobre esos libros Con Jacques Lass Creo que No la vi ¿Está buena? No la vi Ok Por eso te decía Que te quería primerear Porque yo sé Vos vas a venir A alguna más elaborada Y más concreto Entonces como lo mío Es más flexible Sí Seguro que sí El otro segundo aproximamiento Fue con una serie Que Linus solamente No me va a poder decir el título Que era una serie Que hasta donde yo sé No era realmente una serie En Magic Kids A veces Las series supuestamente Eran de media hora Pero a veces duraban Solamente 20 minutos Entonces tenían como 10 minutos Para rellenar Con publicidades O propagandas La cosa del sótano No sé Se llamaba Es una serie Que siempre arrancaba Y decía Esta es una historia real Le pasó al amigo De un amigo Y te contaban Una historia terrorífica Esas eran en Cartoon Y sí Sí Ay Ay Me daba mucho cringe Esas historias La pasaban muy mal Muy mal Eran historias terribles Pero terribles Siempre eran mitos urbanos Como si dijera esta historia Viste De el tipo que Mete la mano Debajo de la cama Y siente que el perro Le lame la mano Que se yo Y se entera que el perro Se había muerto La noche anterior Y que se yo Y siempre terminaban Todos los episodios Con Esto es verdad Le pasó al amigo De un amigo Y siempre las miraba Con un terror Pero las miraba ¿Entendés? Como que había algo ahí Que Hay una que al día de hoy No me puedo olvidar Y va de la mano Con mi No sé si terror Sino desprecio Y siempre me agarran Con la guardia baja Que son las cucarachas Había un capítulo De un tipo Que se le metía Una cucaracha En la oreja Y empezaba A poner huevos ahí Y es al día de hoy Que estoy traumado Por ese capítulo No, no Horrible Horrible Era una cosa Tremenda Éramos chiquitos Y la estética Era muy fea O sea Fea a propósito Fea Como Medio Macabro Estaba como Muy bien hecha Pero Daba un julepe Que Sí, sí, sí Me acuerdo Lo sufría Los cuentos de la cripta Te banca Dice que son dos Y Jefitos Está aclarando Que le temes a la oscuridad Que era más o menos Goosebumps Era muy bueno Pero Doctor Pedro ¿Está bien ser cagón? Halloween ¿Es también Scooby-Doo? Tiene un buen punto Ese cagón Está muy bien Yo soy cagón En serio No, no cagón Tipo No, yo soy cagón Pero la película Yo tengo un amigo Por ejemplo Yo soy cagón Pero el chagón Después fue con la novia A ver, no sé Tipo Annabelle Este tipo de películas Yo no las veo O sea, la única que vi Fue la primera De activar paranormal De día Usando a mi novia De un metro y vinte De escudo Con mi abuela Haciendo ruido Con música Tipo para ver De qué se trataba ¿Entendés? No, no Era cagón posta La única excusa La única excusa El único aproximamiento Que pude llegar a tener Hacia el género del terror Fue mediante libros No sé por qué Porque hay mucha gente Que dice que es peor Yo siento que no Porque con el libro Uno Primero que nada Él es solo Entonces no tenés gente Que te estaba mirando Cagándose de risa Cuando vos saltás Cuando una nena dice Hola Tipo ¿Qué pasó? No sé Pero me imagino Que pasó algo terrible Con el libro Me puedo asustar Pero los hirros Nadie me ve Que se cagón de última Entonces el aproximamiento Fue justamente con King Así que aquellos que Mi primer libro de King Fue un libro Que no es demasiado bueno Se llama Un saco de huesos Polvo de huesos Saco de huesos Se llama Saco de huesos Desconozco No es suficientemente bueno Pero yo pensé Que iba a ser menos de terror No fue menos de terror Me cagué hasta las patas Leyéndolo Pero lo disfruté De cabo a rabo Y después de ahí Le empecé O sea Hay cosas que uno No puede evitar Por ejemplo Hay videojuegos Lino solamente También va a interceder Como por ejemplo El Dead Space Que todo el mundo Considera una joya Y no pude no jugarlo Traté de emular Esta técnica Que les cuento Con actividad paranormal De jugarlo de día Con música Usando una novia de escudo Pero no Es imposible Es imposible No asustarse No saltar No lo terminé Pero la verdad que Dead Space El 1 y el 2 Los recomiendo muchísimo A ambos Excelentes juegos Así que finalmente Mi recomendación Para el día de hoy Me decidí Creo que fue finalmente El único género El único El único contenido Terror que consumo Con regularidad Que son los cómics Y puntualmente De terror Hay uno que es Bastante lindo Que se llama Nail Beater O sea Sería como si fuera Comedor de uñas Come uñas Claro Come uñas Seguramente Seguramente Frank Lo debe haber leído Me puede dar Un aval Se trata de un pueblito Chiquito Que es el pueblo En Estados Unidos Que más Asesinos Seriales Produjo En la historia Y no se sabe Qué carajo Hay en el pueblo Que produce Asesinos Seriales Básicamente Entonces La serie Sigue a uno Que como se imaginan Se come las uñas De sus Víctimas Pero todo Todo el cómic Circunscribe Al género De Halloween Terror Y asesinos Y por suerte No da tanto miedo Pero un poquito sí Pero tanto no Así que es apto cagones Yo me acuerdo La experiencia De leer los primeros Sobre todo los primeros Dos tomos de Sandman Da mucho miedo Sobre todo El Sandman Te da miedo Sandman Dos historias particulares De los primeros dos tomos La primera En el primer tomo Toda la historia De El Doctor D Que se llama Que tiene Que tiene la gema De Sandman Y todas las Las locuras Que hacen en el bar Es re perturbadora Es muy perturbadora ¿Cómo? Que hace que El bar no me acuerdo Es en un café En un diner Que de repente Que de repente Hay como Siete personas Y Doctor D Que entra con La gema de De Morfeo Y Los tiene como Encerrados Es este arcoiris De acá atrás Obvio Obvio Papá Editorial Norma Este Los tiene Los tiene Encerrados ahí Y Los hace hacer cosas Bastante turbias Tipo En un momento Se empiezan a Como automutilar Se terminan Matando Este Y todo porque El chabón Tiene el poder De la gema De sueño Ese me dio Mucho miedo Y el segundo Tomo Esa gema La garrota No 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 El segundo Tomo entero Que trata Que va Trabajando Con La ¿Cómo es que se dice esto? La convención De asesinos Seriales Y toda La guía Y todo eso Es durísima Es el personaje Terrible Me mete un dilepe Oh No Si Por eso Eso fue Creo que en cómic Lo que más miedo Me metió En el terror Por decirlo De alguna forma A mi en cómic Me mete miedo Rob Liefeld Dibujando a Capitán América Con Las pectotetas Eso me mete miedo Te voy a caer A trompadas En una misma Pose A la mina Le veías Las dos tetas Y los dos cachitos Y el culo Es cubista Es cubista Boludo Vos no lo entendiste Era Picasso Era el Picasso Lo que da miedo De Liefeld Es que le paguen Por hacer esas borradas No Eso es lo increíble Pero bueno Yo Hablé con Linu Dijimos Che Mirá Yo sé que vos Sos re fan de esto Hace poco Lo empecé A Yo a rever A mi hijo De cuatro años Lo empezó Por primera vez Dije voy a hablar De este dibujito Pero Ya Muchos nos deben conocer Igualmente Lo voy a nombrar Así que En vez de Ahondar en un solo tema Voy a traer como Varias Cositas Perlitas Digámosle Si no les parece Y si no les parece Lo hago igual Así que No Básicamente Primero En la animación Gravity Falls Hay cosas Que generan Más terror Si obvio Pero Digamos que Gravity Falls Lo tomo Como esta cuestión Infantil De Halloween De Esta cuestión Que te da miedito Pero no es que te morís De un paro cardíaco Y podés salir A pedir caramelos La serie es Bella por donde se la mire Preciosa Desde la animación Desde los arcos argumentales Aquellos que no La conocen Son capítulos De 20 minutos Media hora Unitarios Pero que Cuentan una gran Historia detrás Que son los Pay off O los remates De final de temporada Son dos temporadas De 20 capítulos Cada temporada Y la serie está centrada En las vivencias De Dos hermanos Deeper y Mabel Hermanos de 11 11 años Que van a pasar El verano A la casa De su tía abuelo Stan En un pueblito En Oregon Llamado Gravity Falls Y En el primer capítulo El chico Deeper Mabel Es como Un arcoiris Lleno de Azúcar Unicornios Y flores Es lo más dulce Que hay Deeper Es el cínico Analítico Entendés que No es que No cree en los monstruos Pero que si no Los trata de analizar Y el tío abuelo Stan Es un desastre De persona Perficialmente Porque después Te enterás Que detrás de él Hay un montón De cosas más Pero lo que se te presenta Al principio Es que el tío abuelo Es el típico Embaucador Porque el chabón Tiene A donde van a pasar Los nenes El verano En Gravity Falls Se llama La cabaña del miedo La cabaña del horror ¿No? La cabaña del horror La cabaña del miedo El misterio Gracias Nino La cabaña del misterio Creo que el chabón Es un chantamal ¿Entendés? Y todas las cosas Que tiene ahí en exposición Son cosas que él inventó Tipo dice Oh, ahora va a aparecer El unicornio de maíz Y es un esqueleto De alambre Con maíces En forma de unicornio Bueno, como es que El cabaño El cabaño Que tiene cabeza de conejo Y piernas de conejo Cuerpo de conejo Habla como conejo Y bueno Es un caballo Bueno Entonces nada El chabón es Siempre Se denomina Que la Mystery Jack La cabaña del misterio Es una trampa Para turistas ¿Entendés? Y se lo ve de fondo Como diciendo Y ahora el último truco Si ponen sus dólares En esta bolsa Mágicamente Desaparecerán Y el chabón Y la gente pone Aparte Lo mejor de todo Es que la gente Es como que pone Y está Entonces durante toda La serie Vas viendo Capítulos unitarios Hay un libro Hay cosas ocultas El pueblo tiene Mucha historia De más está decir Que los chicos Tienen todos sus Tienen compañeritos Amigos Uno de los que Más me gusta a mí Es Sus Sus La Roma Que es el Sus es el mejor personaje De Gravity Falls Creo que Sus y Grenda Están muy arriba Sí, sí, sí Grenda es una de las dos Amigas de Mabel Y En el detalle El chabón se llama Sus Porque es Es Hispano Se llama Jesús No sé cuánto Rodríguez Entonces es Sus Para todos Y bueno Hay un libro Historias locas El capítulo En donde juegan La parodia De Carabozos y Dragones Es hilarante Y Tiene el detalle De que tiene Un archivillano Que Está re bien creado Bill Cypher Cypher Cyper Que se dice Medio parecido Como a Dipper Que es el niño De 12 años Y bueno Nada No quiero Spoilear para aquellos Pero para que se hagan una idea Yo estoy viendo ahora Con mi hijo de 4 años Y tipo Va Va Tranquilísima Se puede perder Con algunas cosas Hay capítulos Hay capítulos de viaje En el tiempo Hay capítulos de monstruos Hay capítulos en donde Aparecen dinosaurios Todo Y todo Tiene que ver Está re bien escrita Y tiene esta cuestión De que Son dos temporadas Y está perfecto Que cierre Porque El final de la segunda temporada No voy a contar lo que pasa Pero Es cuando termina el verano Entonces Los chicos se vuelven Y la historia es Que estos pibes Cierra perfecto Cierra increíble Y está perfecto Que nadie le haya tocado Que sean dos temporadas 20 capítulos Pum Y sale como trompada Además tiene un cameo De la forma del agua De la película De la forma del agua Sí Tiene cruzas con todo En Ricky Morty Aparecen cosas De Gravity Falls De los dibujantes Como los vídeos Y amigos ¿Cómo que? Decía que Lo único que sé De Gravity Falls Es el cruce De las mochilas Que hay entre portales Es el único dato Que tengo Y sé que tengo La mochila La taza Y una cosita Sí Mirála Pedro Porque es increíble Pero 20 minutos son Capítulos de 20 minutos Está todo en YouTube En YouTube Hay una lista Hay dos listas De reproducciones Que te suben El capítulo A 5 minutos 7 minutos Cada parte Entonces cada capítulo Está cortadito En 5 o 6 partes Y está todo gratis Para verla ¿Y bueno? ¿Eso está en español? Sí En español Porque Para mí Es súper 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 recomendable En inglés Yo la vi en inglés Y cuando la veo en español Pierdo un montón O sea En español Está bien para ver Con niños Pero si no tienen niños Veanla en inglés Porque aparte Tiene un cameo De un montón De gente conocida Haciendo voces Este Que Es increíble Este Y nada El inglés Le suma muchísimo Linu conoció Y aparte No solo Linu conoció Al que hace la voz De Deeper En español Y estaba comportándose Como una groupie Al lado del chabón No es tan así No, de hecho No le di tanta pelota Porque no sabía Que era él Tipo cuando estaba Cerrando la noche Fue como Ah, él es el que hace eso Ah, sí Sí, pero hasta que no me interesa Nada Era uno más NM Para aquellos adultos Que la quieran ver La serie No se van a encontrar Con una serie Súper infantiloide Porque está escrita Y así el Hirsch O Hitch Hirsch No sé cómo se dice bien El apellido Del creador Así cerró El contrato Con Disney De que se iban A tratar temas Que apelaran El público adulto De los padres Que lo veían Con los niños Entonces Tanto para adultos Como para niños Funciona Súper bien La primera temporada Los primeros Cinco o seis capítulos Decís Ah, ok Es para niños No tiene mucha cosa Encontrás Una o dos cositas De la mitad De la primera temporada En adelante Se empieza a poner Cada vez más hardcore Y decís A la mierda Qué interesante Cuando encuentra el libro Sin perder el atractivo Para Sí, obvio Obvio, obvio El libro lo encuentran En el segundo capítulo Y para el cuarto capítulo Aparece Uno de los primeros archivianos Que es Gideon Alegría Gideon Gideon Es un nene rubiecito De rulito Todo así Que es como un televangelista Digamos Anotame un paréntesis Pancho Anotame un paréntesis Y continúas Porque quiero seguir Escuchando esto Pero notes televidentes Note ese televidentes Que De los cuatro que hablamos Tres hablamos de dibujitos Yo soy el único Que reconoces al cagón Seguí por favor Dale Siguiente Quiero hablar De una sepia animada No 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 Cuentos de la cripta A ver Cuentos de la cripta Como Producto Multimediático Tuvo juegos Nace de los cómics De la vieja S-Comics E Entertainment Comics S-Comics Que después fue parte De DC Que después fue serie Nada Todo Todo No importa Si agarran los cómics viejos Si agarran los cómics viejos Es un detalle Traten de buscar las ediciones En blanco y negro En ese momento Lo mismo que por ejemplo Ya que estamos hablando Del cómic un toque oscuros Sandman no tanto Pues es más nuevita Pero por ejemplo Si agarran Los cómics de Alan Moore De la cosa del pantano O si agarran Cuentos de la cripta O si agarran Drácula Emitido por Marvel Comics Traten de Poder leerlos En blanco y negro En los 70's El coloreo No era muy bueno Y eran tipo Todos bloques de colores Y las Las tintas Son bellísimas Lo mismo que se agarran El Necronomicom De De Lalia Creo que lo tengo por acá Bueno Lo tenía por ahí No importa Bueno Nada Genial Porque En blanco y negro Se ven los lápices De los dibujantes Y estos Y estos cómics Si bien La calidad De los guiones Era ahí En lo que ganaban Era en lo visual Porque Tenía que ser gráfico ¿No? Y nada La idea De Tanto en la historieta Como en la serie De historias De antología Presentadas Por un cadáver Parlante En su momento Fue como Revolucionario Digámosle Como presentador De la antología Porque siempre Acuérdense Que veníamos de O tenías El terror clásico Dabela Lugosi Haciendo Drácula O tenían Believe it or not The Ripley ¿Entendés? No había algo Como en el medio Entre El terror Y lo spooky Esto que te da ¡Ay! El sustito de miedo ¿No? Y esto que te presenta Algunas cosas De manera cómica Pero Bastante Pesadas En algunos tratos Esta cuestión De Me acuerdo Un capítulo En donde El chabón Le impedían Entrar a todos Los locales De la zona Porque El chabón Se pensaba Que estaban ¿Entendés? Cuando ¡Uy! Mi Dios Estoy retrabado Perdónen Que le estaban Rechazando Por la esposa Que él tenía ¿Sí? Y al final Te terminás Enterando Que la esposa ¿Entendés? El chabón Estaba con la esposa Disecada ¿Entendés? Y venía Tipo La momia De la esposa Y lo están Rechazando Por eso Pero bueno Temas Así Profundos ¿Medio Por momentos Twilight Zone Una cosa así? Claro Más de terror Psicológico Quizás Estoy poniéndole Palabras muy grandes Pero para que se entienda No No era Entendés El slasher De te corro Con un machete En el medio De la noche O con la motosierra Que te voy a cortar Todo Y striparte Sino más bien Todos Más por ese lado Del niño Que se mandaba Un moco Y no lo contaba Y porque se mandaba Ese moco Después terminaba Pasando algo más grande Y las consecuencias De mandarte cagadas Bueno El tipo de Terror Manejaba cuentos En general Pintaba más Un cuentos asombrosos Con Con una trama de fondo Un poquito Ácida Y dura Que otra cosa O sea Cuentos asombrosos Era semi alegre Pero Los cuentos de la cripta Era la versión dura Cuentos asombrosos También tenía Cuentos asombrosos Tenía capítulos De Halloween O de miedo Pero eran sutiles Este Este Y se hicieron retranquis El capítulo este Del bombardero Que todos tenían Todos los pilotos Tenían que imaginar Que las ruedas Y el tío estaba dibujando Las ruedas Para que pueda Entender Si de repente Estaban todos Medios muertos Bueno, nada Empezaban como Proyectos O sea Acuérdense Que en los 70's El cómic no estaba Full dominado Por el género Super heroico Como puede ser Hoy por hoy En donde el 80% De los cómics Que se editan Norteamérica Sacamos a Europa Y Japón Y Asia Digámosle De este análisis Era Hoy por hoy Es super heroico Allá tenías La que te sacaba Los cómics de guerra La que te sacaba Los cómics de terror La que tenías Los superhéroes Entendés Y los cómics de detectives Que era casi un nicho En sí mismo Dick Trace Todo eso El fantasma que camina Todo ese tipo de cosas El pulp Y la capa Y la capa super heroica Era otro nicho más Y cuentos asombrosos Venía de la mano De cuentos de la cripta Era del mismo formato De antología Nada más que en vez De ser de terror Era de aventura En suspenso Después Una película De miedo Que caí por estas trampitas Que te mete Netflix Yo en general No suelo ver películas De terror Porque no es algo Que me llame La No me Tipo Uy Salió El loco De la motofierra 32 No No es que no las miro Obvio que No es tu género Claro No me llaman Me generaba quizás De pibe Más miedito Miedos reales Tipo Yo sé que me van a decir Es una estupidez Lo que estás diciendo Pero Miedos reales Tipo El de la Me generaba ¿Vieron la película La mosca? Cuando al chabón Se le empezaban A caer los dientes Me generaba más miedo Eso El de que se me caigan Los dientes No por Convertirme en la mosca Si no entendés Porque no sé Me lavaba más los dientes Me caían los dientes O ese tipo de cosas O que me Qué racional Fran Qué racional Sí, sí, sí La verdad Y muy racional Me acuerdo que una vez Me había Me había hecho una cáscara Una frutilla importante En la espalda Y decía a mi vieja Pero lavámela bien Porque si me queda Si me queda un pastito Me iba a empezar a crecer Una planta en el hombro Y era tipo El de que yo lo quería De decir Con una planta En el hombre Viejito Decí la aposta Sos un cagón Como Pedro No No me llama No me llama Me quieren ese cagón Me chupa Tipo, todo bien Me resbala Pero he visto Critter He visto ¿Cómo se llama la otra? La 1 La que después La 2 se joda En el shopping mall Gremlins La 1 no No, la 1 no La 2 La 2 se fue el comedia Son películas que hoy en día Solamente están consideradas Comedia Pero en su momento Tomates asesinos Era de terror también O sea Tomates asesinos Era un brío de terror Tomates asesinos Critters Caí Caí en una mentirita Que me hizo Netflix Netflix me hizo ver No sé cómo Miércoles El algoritmo de Netflix Me dijo Esta película 97% de chance Que te guste Me terminó gustando Así que Bien Algoritmo de Netflix Pero me terminó Recomendando The Baby Sitter Porque fue famoso Que no es una película Full de miedo Pero tampoco es una película Te la plantean como Y más la 2 Porque yo entré por la 2 La gran Francisco Primero miro la 2 Y después me doy la 1 Entiendan que yo Todo el primer volumen Del manga de Evangelion Fui en formato occidental Y dije Uy Qué loco esto Claro Ahora entiendo Por qué todo el mundo Habla así de Evangelion Mirá Te cuentan la historia De atrás para adelante No mamerto Lo leí que al revés Entré por la 2 Y después vi la 1 La 2 es Baby Sitter Killer Queen Que uno se llama Y la 1 es de Baby Sitter Y es la historia De un pibe La 1 es El chico tiene Ponele 11, 12 años Una cosa así Y en la 2 es Terminando la secundaria ¿No? El cual Tiene una niñera Que cuando Una niñera regular Y en un día Cuando los padres se van La niñera Hace una fiesta En su casa Con amigos de ella Y la mina Es el líder De un culto sangriento Tranca Tranca Y claro Y lo tienen que matar Al nene Porque el nene Es puro Y no se entra Y qué sé yo Y Y las escenas De muerte Son Que ahí es donde Está bien hecho El efecto Las escenas de muerte Son bastante como Pish Cuando el resto De la película No es un slasher Entendés Johnny Motosierra 4 Es así Y ves que salen Entendés Chinchulines Y mollejas Tirando para todos lados Y ves que es una película Re normal Que si le sacan Esas partes Parece ser Estas películas Las películas Tipo el subjero De adolescentes En la secundaria Yankee Pero que de repente Entendés Uno hace así Tira un machete Y en vez de pegarle al pibe Rebota contra el coso Y mata a otro Lo gracioso Por eso corta un poco Con el terror Es que hay Muertes graciosas No dejan de ser así como Onda Onda destino final También esas muertes Como espectacularizadas Claro Claro Pero de estilo final Está toda filmada Digámosle A ese target Acá es como si de repente Estuvieses viendo No tan other team movie Comedia banal Y de repente Muerta en el estilo final Entonces Esa mezcla De humor Adolescente Digámosle Con película De terror Me pareció Re nivelada Y balanceada Y nada La 2 Es también Muy graciosa Así que Si están ahí Con ganas de ver algo De miedito Pero no tanto No, no, no Pedro, tranca No es miedito La puedes ver Prácticamente al mediodía Pero A ver El terror Per se O sea El terror Si vemos De el 2000 Para atrás En general El terror Primero Siempre fue De baja calidad Todo Absolutamente Todo parecía O sea Te das cuenta hoy Que todo era Utilería Claramente El caso más extremo De todos Es Braindead Que es la de La Steve Jackson Que fue Creo que la primera Película que hizo Que es básicamente Mirar chocolatada En toda la pantalla De una película Extremadamente graciosa Y mala Donde un chabón Mata zombies Con una cortadora De pasto Va con una cortadora De pasto Calzada Y los va matando Y los zombies Entran a la cortadora De pasto Sin ningún sentido O sea Perfecto Conceptualmente El terror Más viejo Eran comedias Porque No tenían presupuesto Sí, sí, sí O sea Y sí Era un género Z Finalmente Un género No Hacías terror clásico El fantasma De la ópera Frankenstein Drácula El terror El terror De monstruos Claro El terror Gracias Lino El monstruo De la laguna O hacías Esas cosas clásicas O hacías Clase Z Claro Hablá Lo mencionaron Lo quiero decir Porque me enorgullezco En saber este dato Que no aporta Absolutamente nada Pero lo sé Te redobro la apuesta Willy Hay una película previa De Peter Jackson Que se llama Mal gusto A taste Es una película Bastante divertida Porque se trata De unos marcianos Que vienen a la tierra A hacer hamburguesas Con los humanos Peter Jackson Aparte de hacer Los efectos especiales El maquillaje El guion Que se yo Y bla 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 Actúa más o menos En tres o cuatro papeles Dentro de la película Sin maquillaje Sin nada Actúa en distintos papeles No sé si dan miedo Pero él Es brillante Hay muchos ejemplos De películas Realmente buenas De terror En las cuales Yo me animo A recomendar Para ver Pero La problemática Es que Bueno En el concepto De terror Termina siendo Muy relativo Porque generalmente Terminan siendo Sátiras O sea Yo soy consumidor De terror A mí particularmente A mí particularmente De un tiempo a esta parte Me volví Muy atento Pero yo no fanático Pero súper atento A lo que hace Jordan Peele En terror Que es el director El director de Huye O Get Out Y Us O nosotros Dos muy buenas películas Muy buenas películas Las dos Get Out Si no la vieron Get Out No la viás Yo no Yo no voy a ver ninguna 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 Lo que pasa Es que no es un No es un terror De islas Prefiero prevenir No, no Es más La de Una de las dos Que dijiste Estoy casi seguro Que en ese mismo Interim de tiempo Ahora me corregís igual Salieron varias películas Similares Si no estoy equivocado Son tipo Novia, novio Y uno trae a otro A la casa Y tiene una cena Y pasan cosas raras ¿Es alguna de esas? Get Out Podemos decir Que así arranca Get Out Sí Me recomendaron Un par de esas Como que No, mirá esta yo Tipo, sí Claro, claro Es buenísima No la vi ni en pedo Ni en pedo No, Get Out Está muy buena ¿Sabes dónde me pica Y todo? No, a veces hay que ser cordial Y uno no puede ir diciéndole a todo el mundo Que es cagón Entonces, sí, sí Claro, sí Lo voy a investigar Después me fijo el resumen en Wikipedia Si lo vuelvo a ver Muy buena Muy buena Y una gran recomendación De películas viejas Y ponele que catalogan de terror Es un ciclo de películas españolas Que se llamaban películas para no dormir En donde hay muy buenas películas Y no son necesariamente terror Son un suspense Un thriller Muy bien hecho Que básicamente pasaron derecho a video Nunca llegaron al cine Pero Hiper recomendables Películas como La habitación del niño La huérfana creo que es Ahora se me fueron varios nombres Porque vi Creo que ocho películas Un golazo De películas Y No se basan en el miedo Del terror O Tipo Presentarte un monstruo En lo que no ves En lo que no Está pasando en la cámara Blair Witch Y ahí Es un golazo Blair Witch 1 Blair Witch 1 fue un golazo Blair Witch 1 Se hizo con Dos mangos Recaudó 32 millones Y Está perfecta Y es Es que El El cine del slasher A mí no me genera miedo Porque es tipo Freddy Chase O quizás también No soy el target El target es Gente más joven Pero Es como que Ya es tan irreal Me genera más miedo Las cosas reales Tipo Yo me acordaba En mis Veintes Que salió la antología Esta argentina Mujeres asesinas ¿Se acuerdan cuando se adaptó El libro A serie? Sí Eso me parecía Más terrorífico O Que recién salió A decir a Witty Con esto de De que Pedro dijo De que cuando uno Se pone a leer Está solo Nadie se ríe Entonces lo puede manejar bien En el secundario Cuando me mandaron a leer El cuento este De El chabón este Que estaba medio loco O el argentino Que vivía allá En la selva Ah Se me fue el nombre Gracias Gracias El cuento De las almohadas El de las almohadas El de las almohadas La puta Dígame cuánto Después me daban vuelta A la almohada Y me quedé a dormir Porque esas cosas La existencia De ese bicho Comeceso De fantasía Pongámosle De ficción Tiene basamentos más Yo leo Lovecraft Y si bien Si lo lees Y te ponés Que estás leyendo Algo escrito A principios de 1900 Con todas las Las limitaciones Que eso puede tener Y te metés en la atmósfera Y sí Son cuentos que te movilizan En las cosas Pero si Lees Lovecraft Como Te dicen Tomá este clásico Y después del sexto Cuento de Lovecraft Es tipo Ok 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 No es Pero no me genera eso Las cosas más reales ¿Se acuerdan Aquellos Youtube Audientes Que nos vienen Siguiendo hace Dos o tres Años atrás Cuando vino A presentar A Geek Out La antología De cuentos De terror Witty Vos me vas a acordar Mejor el nombre De al lado Los de al lado Gracias Si no Seguro que En Youtube Van a tener En el link Es un Si hace dos Si Temporada tres De Geek Out Si esta es la cinco La tres Dos temporadas atrás Es una antología Es un cuente Es un librito Con antologías De cuentos Que Son Todos cuentos De terror Citadino Digámosle De ciudad En un edificio En tipo Consorcio Entonces No todos Ambientados En el mismo edificio Pero Esta cuestión De La puerta Que siempre está cerrada Se escuchan solo ruidos De noche Y que nunca viste Y que sale mal olor Y esas cosas Que generan Con Lo real Y lo posible Me parece que son Mucho más O por lo menos A mí me llegan Mucho más Que Los payasos Asesinos Del espacio exterior Los cagones No discriminamos Le tenemos miedo A todo A lo real Y a lo no real A todo Te quiero Te quiero Con esa frase Muy bien Voy a aclarar Que en el género Slasher La peli Que hizo Rob Zombie La de Halloween La de Mike Myers Realmente Te crees Para los pelos Del culo Porque Es un slasher Horrible Donde Efectivamente Hice todo Pero el chabón Se centró Tanto en los efectos De tal manera En el cual Vos Ves la película Y pensás Que eso puede ser real Que puede pasar Que puede pasar Que un chabón Puede agarrarte la cabeza Y reventártela Contra el espejo Del auto Hasta que Bueno Sostenga nada más Que el cuero cabelludo A ese punto Acá en En el chat De Twitch Jefito Está tirando un montón De datas A ver Gastón Este Que me parece Que me parece Que están buenas Habla De por ejemplo Happy Death Day Que me parece Una muy 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 linda Película Comedia y terror Al mismo tiempo No sé si la vieron Feliz día de tu muerte La 1 y la 2 La 1 es más de terror La 2 ya entra En el campo De la ciencia ficción Yo la pasé genial Viendo las 2 Que es verdad La Groundhog Day Del terror Está muy buena Habla de la cosa De 1982 ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tiró? Midsummer Midsummer Es algo que me estoy Debiendo Si no saben De qué va Básicamente Una flaca Que entra En un culto Siguiendo al novio Creo No sé La tengo que ver Tengo que verla Porque escuché Muy buenas cosas La vi Es returbia Es buenísima Porque presenta Un terror En un mundo De día O sea Todo pasa A la luz del sol Returbio Tengo que verla Tengo que verla Gracias jefito Por estar tirando Datas en el chat Y participando activamente Bien Estamos llegando Sobre el final Lo mismo que Coso Lo mismo que Las que dijo Linu De Jordan Peele Va por ese lado El nuevo terror Que puede pasar A la luz del día No respires La del director Dirigida por un uruguayo Tom Brin Durísima Durísima Pero bueno Igual ahí estamos Te pasaste Pedro Pedro tiene miedo Solamente de imaginarse Qué es lo que pasa O sea Ni siquiera la sinopsis Es como El nombre ya es como Es como súper poder ¿Vos metieras el título De una película? Y yo digo No No Es más La última vez me pasó esto Te tiro una Te tiro una película De terror Que vas a poder ver Se llama La deuda argentina Eso la vivo La vivo Te la tengo Si yo te digo Te recomiendo una película Que se llama La monja ¿Vos la ves? No Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Diez veces Diez veces No 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 Mirá Te voy a contar una Divertida La última vez que fui al cine Que no acuerdo Donde fue Pero debe haber sido Por ahí Fines del año pasado Principios de este Recuerdo que O sea Insisto Con lo que yo dije al principio Mi acercamiento A el mundo de terror Fue mediante Stephen King Por ende Digamos Son las historias Que más o menos Más conozco No conezco Conejo Más conejo Tráiler número uno Una escena De una casa Medio vieja Que se yo Y yo le dije Esto es terror Pero tráiler Te vamos hablando De 0,2 segundos De un tráiler Ay Te quiero Era una escena De un living Que se estaba acercando Se estaba acercando El living Y te muestran Una vieja Y te decía Gorda Gorda No sé Esto es terror Algo terrible Va a pasar acá No sé Qué está pasando No sé Un mensaje No, no, no Yo no lo disimulé Me di costado Había un nene De 7 años Y yo tipo Avísame Cuando se pase Lo que está pasando Hasta que en un momento Por el audio No sabía Que poronga era Hasta que en un momento Por el audio Me di cuenta Que era La publicidad De It De la segunda De It Y cuando ahí Ya supe que era Dije Ok, bueno Está bien Ya sé por dónde viene Más o menos Puedo mirar Lo que quede Del tráiler Lo que quede Del tráiler No la película Que la conozco Igual la segunda De It Es malísima Nunca me voy a Nunca lo voy a ver It Claro Es de terror Me pone leche Al choripán Te juro Literalmente Que el cozo El tráiler Yo esto no lo veo No, no Me acordé De una De estos Géneros fusión Que no son 100% de uno Ni de otro Donnie Darko Que le hablamos Con vos Nah, pero La uno Hay un poco De terror Solo la uno No salió Ninguna otra película No hay otro Donnie Darko Sí, hay una dos De eso hablamos En el video justamente Que los que participaron Las dos Ni siquiera saben Que participaron Las dos Pero Son películas Que esas Las puedo ver Por ahí Estamos hablando De ver La pequeña Lo de Los actores No saben Que hicieron Donnie Darko 2 Suena A esta película De comedia Que hace Jack Black Con otro pibe La de que Doblan las películas Ah no Sí Que hacen las películas Azuecadas La ¿Cómo se llama Esta película? Becayne Rewind Becayne Rewind Gracias Buenísima Cuando Buenísima Sí, sí, no es comedia Nada que ver con el miedo Pero cuando Pedro dijo Los actores De Donnie Darko 2 No sabían Que le estaban haciendo Ni imaginé Tipo Una película Azuecada En donde Los flacos Filman a la gente Sin que la gente Se lo sepa Y todo en edición Después crean Una historia de miedo Sería genial Me encantaría Ver algo así Está basado En la Hermana No sé Estoy viendo imágenes Está basado En la hermana Es la que estaba En el Tartorasa En el avión Que iba Al concurso De patinaje Creo que era Sí, sí En la hermana Bueno Como el chão Vuelve atrás Y el avión No se termina Cayendo La 2 Sigue con la hermana De grande Que tiene la misma La hermana Tampoco la vería Por si las dudas La hermana No la veo Por si las dudas No la veo Está bien La hermana La monja Tu vieja Son todas No vi Brightburn Por ejemplo Que es una pena Que tengo ganas De verla Tengo ganas De verla Y no la vi No la veas No está buena Más allá De que es una mala Película Es gore al pedo Tenía ganas Ok Listo Gracias Si arranca Tengo esa actitud Con todo el resto De la película Cuando yo digo No quiero verla No, no la veas Está bien No te perdés nada Si arranca Si la película Arranca con la Es gala Pará Pedro Consulta Si la película Arranca con la O el Es muy posible Que sea terror Hay muchas chances Porque generalmente El terror El terror Suele abusar Mucho más De 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 género femenino Para asustar Sobre todo Cuando son tipo Viste Una de las cosas Más terroríficas Que hay en el género terror Suelen ser Nenas chiquitas Que es tipo Lo más inocente Que hay No sé por qué Da tan domingo Una película Se llama La cura Vos no la ves Claro No, ni pedo O sea Creo que Tendría que ser un verbo Para que yo la pueda ver Tipo Si vos decís La venganza de cosas Está bien Hay mucha chance De que sea de acción ¿Entendés? Si es No Tipo El conjuro No Claro No sé si sospecharía Hago un guleo rápido Veo la tapa Inmediatamente Es más Si la tapa Viste La tapa de cubierta Es tipo Colores sepia Medio No Para Vos verías Pedro Verías la película Rubber La de La cubierta Que descubre que tiene Poderes ciónicos Y va por el desierto Matando cosas Es una cubierta De un auto Voy a hacer una confesión Voy a hacer una confesión Aún cuando la película es Horror Slash Comedy Tampoco la veo Por ser la duda Pará, pará Yo no sé ¿Cuál? Yo no sé No, no Mentira Hay límites Yo no sé Si la vi Son peliculones Creo que no me dan miedo Lo único Detrás de la línea No me dan miedo Los zombies Ni los aliens Cuando ya es así Un monstruo Un King Kong Una cosa así Que ya es Ya estás insensibilizado Por la cultura pop Pero Ok Perfecto Pero No sé Viste todas las películas Que hay Hay una No sé La del chabón Que es con ¿Cómo se llama? El de El que tuvo a todo el mundo Los 7 grados de separación Kevin Bacon Gracias Hay un chabón Que tipo Es un flaco Que claramente se nota Que es un disfraz Es un chabón de traje Con pelo negro Y tiene como los ojos así Negros Todos Este disfraz es chotísimo Yo te juro Vi la propaganda Y dije No La pasé mal Mirando el trailer Pero mal No sé La pasé mal Con el personaje De la nena En Sky Movie O sea En Sky Movie 3 Hacen joda La llamada Sí La llamada aparece La mina Y si no Era una escena Muy graciosa Donde la cagan A trompadas Yo la pasaba mal Mirando a la nena O sea No podrías ver The Boys Boludo Porque de ratos The Boys Tienen muchas escenas Red de terror Pero ya lo leí Che Pedro ¿Estás solo en tu casa? No sé No quiero saber Basta Si no me desconecto Atrapas una sombra Claro Sí, sí, sí No, que a tanto veo El reflejo de tu ventana Y también me da un poco de miedo Bueno, chicos Bueno, para cerrar Sí Para cerrar Una historia de terror ¿Les parece? Dale Claro, chicos Nos vemos la próxima Noche Tipo 19, 20 años ¿Sí? Noche con amigos Hablando En una casa Tenía toda una pared Espejo ¿Sí? Adelante de esa pared Espejo Una fila De sillones Mesita Ratón en el medio Sillón Sillón Dos sillos Y la tele Contra allá ¿No? Yo estaba en uno De los sillones De acá Claro, estaban hablando ¿Qué sé yo? La, la, la Entre el calor Me empezó a pegar La modorra Me empezaba a quedar así Y medio Y medio así Y medio así Y medio así Y en un momento Veo Que del vidrio Del espejo En el reflejo Uno de los chicos Se paraba O sea, no Uno de mis amigos ¿Sí? ¿Se entiende lo de hoy? Como si fuese Viste que Dentro del espejo Es otro mundo Dentro del espejo Uno de los chabones Se paraba Y como obvio Que estaba dentro del espejo Me quería hablar Y no podía Y me llamaba Y me decía Mirá para arriba Mirá para arriba Mirá para arriba Y yo en ese momento Me despierto Hago así con los brazos Y atajo el plafón De la luz Que en ese momento Se había caído Ese mismo día Nosotros no sabíamos Nada de esto Ese mismo No es que a mí Me lo dijeron Y me quedó Subconscientemente No Ese mismo día Después de que pasa esto Nos quedamos todos Tipo Boludo Tenés poderes Como el hombre araña Digo No, me está quedando dormido Y bueno Les cuento Nos cagamos todos En las patas Y el chabón Y el chabón Después nos terminó Diciendo Que esa tarde Había venido El electricista Porque no sé Qué pasaba Y había tenido Que cambiar El plafón Y qué sé yo ¿Misterio? ¿Existe? ¿Gente de otro lado De los espejos? ¿Te pasó el amigo De un amigo? Suena A mí No soy tu amigo Soy amigo de Whitney Entonces Vos sos amigo de Whitney Pero no mío Le pasó un amigo De un amigo Está perfecto Jefito Te está diciendo Que largues la droga De 20 años Ok Ah Pancha de 20 años Larga la droga No, si yo a los 20 años Tomaba droga Ahora estaba roto No, olvidate Ya con Las hormonas Me sobraban No voy a hacer chistes Con eso Estoy siendo serio Estoy siendo serio Estoy siendo serio Che, Uti ¿Vas a decir algo De la mente Así lo nombramos? Claro Pero en Manny Tides No se hizo absolutamente Nada Sobre Halloween Pero si había Mucha gente disfrazada Hay grandes películas Sobre Halloween Sobre gente disfrazada Claro ¿Cómo es esto? Drácula muerto Pero disfrutándolo Tiene probablemente Una de las mejores Escinas Que más he disfrutado Ver a Jonathan Harker Decir Master, Master I said Mister, Mister Pero no importa Solo lo van a entender Si ven la película La mejor escena Es levantar El candelabro Y ahí en adelante Y ahí en adelante Listo No importa Una última recomendación De terror Si quieren En Steam Está gratis Doki Doki Literature Club O el club de literatura De Doki Doki Es un date simulator Pero vayan Y jueguen Si les gustan Los juegos de terror Con esa caigo Con esa me engañás Ahora menos mal Que me avisaste Que es de terror Porque si no Lo podría haber visto Que me dicen Ah, vean que lindo el título Es uno ¿Cuándo? EscapeCube Tanda de jueguitos Para el celular Sí Sí, sí, sí Toda Toda la saga De The Cube Toda Toda Absolutamente Toda Con seis Microjueguitos Excelentes Vos, Pedro No lo vas a poder jugar Es gratis Lo pueden jugar En el teléfono Dura Entre media hora Y cuarenta minutos Terminarlos Son excelentes Si les gustan Los pasos Sobre todo Yo también Sí, sí, sí Genial Ok, bueno Bueno Cerrando ¿Qué vamos a cerrar? ¿Qué vamos a cerrar? ¿Qué vamos a cerrar? Tengo otra gente Che, ¿hablamos ya De Viajes en el Tiempo En el programa? Y no en esta versión En este formato No Ah, ok Me encantaría hablar De Viajes en el Tiempo Podemos hablar Recordaremos cómo fue Es más Técnicamente estamos viajando En el Tiempo Si hacemos el de Viajes en el Tiempo Acá se pone el científico ¿Entendés? Astrofísica Y a la que a ver ¿Cómo, Witty? Si hacemos el de Viajes en el Tiempo Puedo hacer chistes Y pegar Esta parte Hablar sobre el Viajes en el Tiempo En el programa Del de Viajes en el Tiempo Hacer tipo Una edición de video Solo para decir Que hablamos Ya hablamos del Viajes en el Tiempo ¿O no? Y ahí Lino Mind Blowing Si, claro Ya lo hablamos Si, si, si Sobre todo estuvo bueno Cuando Pancho Estaba haciendo la explicación Sobre Predestination Esa es una muy buena explicación La verdad Bastante profunda Pero bueno Necesito Acá Que tiran Belleza Listo Que belleza Belleza Puede ser un Un título Belleza Che, pará Acá Acá está todo el liso Pero alta historia Bueno Regala droga Para eso de 20 años Dice Dice todo el liso Tuve una novia ¿Dónde está? Pará Tuve una novia Que no podía quedarme a dormir En su casa Atrás del placar Se escuchaba que rajuneaba En la pared Después Me enteré Que en esa pieza Se suicidó la hija De la dueña anterior De la casa Y vea como No duerme Pedro No sé Yo soy tu novia Pedro Y en la noche Cuando te vas a dormir Agarro una caja de cartón Me la dejo De la otra parte Que empiezo No Que no se comporta Que no te vienes Chiquita No Bueno Bueno Anota Willy Para algo En su producción Belleza ¿Viva que sea el tiempo? No Nicolas Cage Basta Nicolas Cage Es a mí Lo que Las capas Es a Agus Quiero que lo sepan Sigo insistiendo Que tienen que votar Un día Y cada uno Habla de un tema Que se le cante Vos hablás de Nicolas Cage Agus habla de Capas Witty habla de Cabo y Vivo Votación suspendida Se llama el tema Votación suspendida Es exposición libre Es más prohibido Acá Chepita Es de Caillus Caillus Es que es Está mal Pensando que nunca hicimos Un programa sobre El espacio Tipo El espacio Como tema Es como La cosa Como Cabo y Vivo Como Men in Tights Que transcurre en el espacio Y tiempo En un espacio En un espacio Y tiempo Ficticio No El espacio Como The Great Beyond Como tema Así Desde no sé Saga de fundación Duna Y no No metiéndonos En Star Wars En los En los grandes íconos Vesta Galáctica Teníamos todo eso de lado Pero sino Otras cosas que pasen En el espacio El lado El lado El lado oscuro Del espacio El lado oscuro Y es un Una paleta De sabor Coca-Cola Y es Marrón oscuro Yo estoy copiando Todo Lo hizo Lo hizo La gente De De naranjú A ese lado ¿Amongas en vivo? No puede ser Un toque Como poca onda ¿Amongas en vivo? No sé Podemos probarlo Podemos hacer una partida Sumamos un par de enfermitos Que nos estén viendo Siempre con mucho cariño Claro Con mucho cariño Y respeto La intro La intro del programa Podría ser una partida Among Us Tipo arrancamos el programa Among Us Among Us Hey No es mala Ok Si vamos a hablar del espacio Podemos hacer una intro Con Among Us Nunca jugué a Among Us Pero no importa Vale un alfajor Así que te lo podés comprar Sí, sí, sí Por eso Por eso Yo tengo un amigo Que dice que Otro amigo Cuando él cuenta Las películas O cómics O novelas O series que vio Te las vende tan bien Que cuando uno después va El flaco ese Te las vende tan bien Que después como que Te pone la baraca arriba Y después de la película Termina siendo Película, obra, serie Como lo que sea Y dice que te las germaniza Yo de Among Us Escuché tanto Que lo más probable Que cuando jugué Fue tipo Ah, roles ocultos Eh, tipo Entiendo que hay un montón De gente Que no es de la gente De los juegos de mesa Sí, que Uy, que Que novedoso esto Para la gente Que viene jugando Juegos de mesa Tipo, ta Tenemos Battlestar Galactica Un chico Vale Eh, ojo No lo estoy menospreciando Porque si Está moviendo La cantidad Si el Kun Agüero Está streameando Cómo juega Among Us Con Messi Los de Among Us Algo bien hicieron Como mínimo Así que bueno Eh, si le quieren dar Le damos Y el tema De la semana que viene Es espacio Si les parece Y arrancamos Con una partida de Among Us Otra votación Otra votación Bueno, ahí tiene todo Lo que vamos a votar Y después vemos Cómo recortamos Para que sean solo cuatro Bueno chicos O cinco Llegó la hora De decirles adiós Como siempre Les damos Les damos Las muchísimas Y más excelentes gracias Por habernos dejado Acompañar este momento Con ustedes Sigan por favor En nuestras redes sociales Este capítulo entero Va a estar subido A YouTube En breve Como siempre Nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Que No sé Cómo las podrás poner acá Witty Si puedes poner un banner Twitter Instagram Telegram Facebook La página de Mr. DM La página de Geek Out Si les gustó Esto No sé si hay Suscribir O like O no No conozco esta plataforma Se los aclaro Pueden seguirnos Pueden suscribirse Pueden Recomendársela amigos Pueden Hacer lo que quieran Es el Mike Wazowski Necesita por favor El tipo La solución fisiológica Tiene el ojo rojo Sin comentarios Ahí parece que estuviese drogado Y bueno Muchísimas gracias Por habernos dejado Acompañarnos A ustedes Durante esta noche De viernes Espero que tengan Unas lindas noches Que sueñen con terror Y con Pedro Muriéndose de miedo Y Nada Feliz Halloween Y nos vemos El viernes que viene Sigan jugando Pásenla linda Y cuídense Chau chau Nos vemos Ya finalicé Ahora finalizo la grabación Y listo